¡Gol! Bueno, un poquillo cansados como consecuencia del esfuerzo de este fin de semana, viaje incluido, aunque el viaje haya sido bastante cómodo, pero desde el punto de vista médico solo tenemos un pequeño problema, que es una pequeña sobrecarga de gurruchaga a nivel de los aductores, que en principio ayer nos preocupaba un poco, pero con la evolución que ha tenido de ayer a hoy no parece que va a ser importante y no creo que le impida estar en condiciones de jugar el fin de semana. De todas formas, veremos un poco cómo evoluciona a lo largo de estos días. Bueno, yo que he vivido los play-offs en la que la situación era muy fácil aparentemente y luego se torció, pues pienso que esta vez que es al revés, a lo mejor vamos a estar en un estado de alerta mucho más importante desde el principio y yo creo que hay que ser optimistas, el resultado no vamos a decir que es bueno, pero seguimos vivos como se ha dicho por ahí y yo creo que la gente va a estar muy concienciada y precisamente por ese resultado creo que van a salir muy centrados y vamos a confiar en que esta vez sí.